El Prado es el museo más importante de España y como casi todo en Madrid está cerrado. Camino por las calles de esta capital para intentar conversar con los afectados por la cuarentena. No es fácil. La policía controla a los conductores y transeúntes para comprobar si tienen permiso para transitar. Y aunque no hay pasajeros, los 15.000 taxis aún están ahí. Mire, acá estoy hablando con un compañero que ha hecho una carrera en todo el día, un aeropuerto, 30 euros. Otro que lleva dos carreras. Yo le hablo desde las seis de la mañana, los tres. ¿Y cuánto ha hecho desde las tres? Yo, ninguna. El gobierno anunció incentivos y subsidios por 200.000 millones de euros. Pero no nos inyectan nada, o sea, simplemente no tenemos que pagar los autónomos, ya está. Pero yo la hipoteca la tengo que seguir pagando, la comida, todo lo tengo que seguir pagando. Por lo tanto, sí, es un 10% menos que gasto, pero no ingreso nada. Casi todos los hoteles de Madrid están cerrados y sus empleados fueron despedidos u obligados a tomar vacaciones. En los restaurantes el panorama es igual de desolador. Algunos, como esta pizzería, reciben pedidos. La ciudad vacía afecta a todos. Sí, a lo tanto seguimos haciendo bastantes pizzas en todo el día, pero es un cambio que en vez de ser 10 que éramos trabajando, ahora nos quedamos dos. Hoteles, teatros y restaurantes. Casi todo el sector quedó inmovilizado y unos pocos cumplen con sus labores desde casa. Por eso, me encuentro con el vocero del gremio de turismo en la terraza de su casa. Aunque no posee cifras concretas, nos dice. No es de extrañar que muchas pymes turísticas, pues de momento tengan que cerrar y ya se verá si de aquí a un tiempo pueden volver a abrir o dependiendo de la cuantía económica que hayan tenido en las pérdidas. El sector espera una rápida recuperación cuando todo esto acabe. Me encuentro con Ángela Ballesteros, que trabaja como guía turística en Madrid desde hace más de 30 años. La recuperación aún está lejos, dice. Se nos han cancelado unos 75% de los servicios que teníamos en febrero y naturalmente en marzo se ha cancelado el 100%. Así en abril y también el mes de mayo va por el mismo camino porque ya estamos todos recibiendo cancelaciones para el mes de mayo. Más de 2,5 millones de españoles trabajan en turismo. En ningún otro país este sector es tan grande. La crisis del coronavirus es una pesadilla.